Sintonía total, sintonía total de Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, Nueva York, con nosotros está Dixon, Javier Ruben. Gracias a ti, muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿por qué tú nunca me habías invitado? No, siempre. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, cuéntame que estás promocionando este nuevo tema. Sí, estamos promocionando un tema que se llama Súbelo. Súper bien, estaba en rotación en la República Dominicana, ahora la ola está llegando a Miami, súper contento. Terminando el disco, en mayo estamos ahora con Romy Urba, súper productores, y una canzoncita con Eliel. Súper contento con eso, así que vamos a estar atacando. Ahora mismo estás sonando en el Happy Hour. Yo le invito a que esté con nosotros. Venga. De ese pavo, hasta calor. Hey, hey, hey. Yo miraré la mente desesperado, que bien me siento contigo a mi lado. Una pregunta que tienes en tu trago. Y sé que no me conoces, pero dame tu mano. Súbelo, 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 nena conmigo te otrago, y vamos a beberlo juntos. Y yo, olvidando el pasado. Y súbelo, 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 nena conmigo te otrago, y vamos a beberlo juntos. Y yo, olvidando el pasado. Permiso de hacer conocerte, quiero hacerte presente que soy yo que está de frente. De ese tango, atácalo, directamente de la isla más grande del Caribe. Donde vengo yo, y bailando contigo me la paso yo. Que a mí me encantó, eso la vi yo. Un beso tuyo me lo robo yo. Y aunque yo no te conozca, yo te voy a conocer. Si me da un chance, yo te enseño mi poder de superhéroe, marca tu número en mi serie. Más tarde te tiro, pa' yo darte un par de veces. Súbelo, 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 nena conmigo te otrago, y vamos a beberlo juntos. Y yo, olvidando el pasado. Súbelo, 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 nena conmigo te otrago, y vamos a beberlo juntos. Y yo, olvidando el pasado. Y yo sé que está difícil olvidarte del pasado, olvidarte lo que hicieron y lo mal que te trataron. Todas esas relaciones que terminaron mal, si bebes conmigo todo eso se te va a olvidar. Y yo te voy a enseñar, yo te voy a llevar a un lugar donde lo podrás alcanzar. Recuerda toda esa gente que te decía que hombres como yo en el planeta ya no existían. Vente conmigo te voy a llevar a ese lugar, vamos a pasarla. Móntate en mi nave que ya se va a ese lugar, vamos a pasarla. Móntate en mi nave que ya se va a la sala, vamos a pasarla. Móntate en mi nave que ya se va a llevar a ese lugar, vamos a beberlo juntos. Y yo olvidando el pasado Y súbelo, súbelo Sube nena conmigo de un trato Y vamos a beberlo juntos Y yo olvidando el pasado Ok, 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 yo DJ Momento del aplauso para Tizo que está con nosotros Y no queríamos terminar el show de una manera triste Y no queríamos terminar el show de una manera